Buen día, este es el movimiento que se ve acá en la Villa Primero de Mayo, a esta hora, a esta jornada, donde la gente ha salido a promisionarse, los negocios abiertos, gente que vende en la calle, gente que comercializa, gente que ha salido a vender sus productos, alimentos, como también los negocios, y el gran movimiento de vehículos que se ve en Santa Cruz, de acuerdo a lo programado, que la gente tendría que salir con la numeración que le corresponde en el carnet de identidad, sin embargo, lo que se puede observar es la gran cantidad y la numeración de gente en esta zona de la Villa Primero de Mayo, en Santa Cruz de la Sierra, es lo que podemos mostrarles a esta hora, a través de noticias P.A.T. desde la capital oriental, el movimiento que existe en Santa Cruz.